Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Desdoblan el caso golpe y desarrollan dos procesos en juzgados diferentes. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El caso denominado golpe de estado deriva en dos investigaciones por tipos penales distintos. En un proceso se investigan los delitos, sedición y conspiración, mientras que los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, enmarcados en la Ley Anticorrupción, pasaron a otro juzgado. La decisión es objetada por la defensa de la expresidenta Janine Añez. El fiscal Omar Mejillones explicó este viernes que el caso se desdobló y detalló los juzgados donde se encuentran ambos procesados. Anunció que se convocará a personas para declarar en función de las necesidades de ambas investigaciones. Existe un desdoblamiento del proceso. Hay una investigación por delitos de corrupción que está siendo en conocimiento del juez segundo de instrucción en lo penal. Este caso está siendo en conocimiento del juez décimo de instrucción y bueno en función a la necesidad de ambos casos. Vamos a disponer las diligencias que sean necesarias, dijo el fiscal. El caso se abrió en noviembre de 2020 a denuncia de la exdiputada Lidia Patti por los tipos penales de sedición y conspiración en cuyo marco la expresidenta Janine Añez fue detenida y encarcelada preventivamente. Posteriormente, la Procuraduría y el Senado ampliaron la denuncia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución debido al procedimiento que Añez usó para asumir la presidencia. El desdoblamiento del caso causó extrañeza en el abogado Eusebio Vera que defiende al almirante Gonzalo Jarjuri detenido por sedición y conspiración puesto que el mismo ya ha declarado en este proceso pero fue convocado a comparecer de nuevo como sindicato en el caso por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. A continuación vamos con un video que los invito a que se queden hasta al final porque está muy interesante. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Qué opinan de la lectura de lo que está viviendo en este momento Bolivia? Para situar en el contexto debemos tomar siempre en cuenta los 14 años del gobierno de Germás. Ha sido un gobierno donde prácticamente ha habido un control total del aparato del Estado y a partir de ahí se ha ocultado muchas cosas. Corrupción, violencia, nepotismo. Y ha habido la ruptura en el 2019. Una ruptura que por la convulsión social, por la contestación social frente a esos hechos, no solamente de la corrupción, sino del fraude. Ya el 21F y el último fraude electoral. Entonces la gente se reveló evidentemente, pero las cosas no terminaron ahí. Abandonaron el poder, escaparon, cierto, porque no había posibilidad de contener para Morales en ese momento la conjuntura tan agitada. Y por suerte o por desgracia le toca asumir la función de poder a Áñez. Yo digo por suerte o por desgracia. En el momento tal vez era una especie de lotería que alguien que aparezca como presidente. Pero luego se convierte eso en una especie de infierno para el gobierno de Áñez. Primero no tienen visión de Estado, no tienen una política económica ni política así pura de manejo del Estado. Entonces ahí aparece la gente divirtiéndose más que administrando el Estado. Corrupción rápidamente, respiradores, viajes de familiares, protagonistas bien agresivos como Murillo y el propio Arias, etc. Y eso termina muy mal con las elecciones, porque la gente cuando prueba el poder ya quiere el otro salto. Es una tradición muy negativa, patológica en Bolivia. A partir de ahí entonces el MAS ha seguido en el gobierno con Áñez. No ha habido golpe de Estado, porque si hubiera golpe de Estado, hubieran tenido que cerrar el parlamento, cerrar completamente. Perseguir a los partidos políticos, proscribir partidos políticos. Eso era golpe de Estado. Eso no hubo. Más bien el MAS se ha potenciado a partir del gobierno de Áñez. Y vuelve al poder con Áñez. Entonces ahora es la época de la venganza y de persecución política a todos los que han participado en ese régimen. Entonces, la excusa de no querer asumir la presidencia por Salvatierra, por ejemplo, o por Borda, que estaba oculto, hace de que ha potenciado las fuerzas del MAS para que pueda volver el MAS esta vez con Áñez. Entonces ahora estamos en la etapa de la persecución política y tiene que justificar con la persecución política, justificar de que no ha habido nunca fraude. Es decir, borrar completamente. Luego, borrar al mismo tiempo con los fiscales todo, todo lo que se llama la corrupción de los 14 años. Ningún funcionario de jerarquía está siendo procesado. Todos los juicios que empezaron se borró de la noche a la mañana. Ahora se tiene el chivo expiratorio o varios chivos expiratorios de los cuales se va a escoger al menos dos para lincharlo políticamente. De esa manera sanear los 14 años de corrupción y sanear a limpiar la cara de Evo Morales. Entonces estamos en ese proceso muy peligroso. Esto no es así nomás. Esto puede crear otra ofensiva popular. O sea, del pueblo, de otras fuerzas, puede crear. Y eso puede ser muy dramático para Bolivia porque Bolivia es un estado fallido donde nadie respeta las reglas de juego. Nadie absolutamente cumple las cosas. Casi nadie de uno sobre mil habla un hito. Entonces es un estado que no podemos organizar. Lo plurinacional desorganiza a las instituciones. No tiene rumbo en ese momento Bolivia. Ni como estado, como sociedad, ni prisión de país. No tiene. Lamentablemente no tiene. Estamos enrascados en luchas intestinas de grupos de poder. Llamaría así, con nombre y apellido. Oligárquicos y criollos. Que se ocupan de usar a los animados quechuas una vez disfrazándolos de indígenas. Y todo el poder del aparato de gobierno actual es oligárquico. Descendientes todos de hijos de latifundistas, de criollos. Y las Bartolinas, los Tupac Katarys, están ahí, digamos, para marchar, para agreder. Hace un poco de show en el parlamento para hacerse pegar y decir, me discriminan racialmente y por eso me pegan. Nos hemos llegado a una especie de jocosidad, pero muy peligrosa. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.